En estos torneos, prácticamente los campeonatos se ganan de visitante y hoy no fue la excepción, calificamos por el triunfo que tuvimos de visitante. Creo que es un partido muy emotivo, debemos ser congruentes de repente a lo que trabajamos, a lo que jugamos, descuidos en táctica fija, se los mencionamos en los primeros minutos, desatenciones y terminamos sufriendo. La verdad que también felicitar al rival porque fue un gran oponente, se entregó, luchó, luchó a tu por tu. Y la verdad, felicitar también a mis jugadores, lógicamente, por todo el esfuerzo que han hecho, tantos partidos sin perder, tanto desgaste, creo que físicamente se han repuesto bien. Y la verdad, estoy muy contento con los resultados que han tenido los muchachos, son seres humanos, no son máquinas. Y también debemos entender que a veces se equivocan. Hoy salgo contento con el triunfo, pero debemos de corregir algunas cosas, ser bien analíticos. La verdad es que ya, lógicamente, desaparecen 16 equipos y, bueno, hay desconocimiento. De repente, dentro del grupo hay un desconocimiento del rival, imagínate, de otras zonas, tantos equipos. Estoy tranquilo ya ahorita a disfrutar, aunque sea algo mismo, porque se viene una semana pesadita para el equipo. Y qué bueno, en esas nos viéramos, ¿no?, de estar así durante otras tres o cuatro semanas. Trabajo es una frase muy trillada, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho un buen vestidor, han sido buenos compañeros, es difícil dejar a tantos sin jugar. Somos 31, tenemos un equipo de 31 jugadores y es difícil la elección. Eso ha creado una competencia interna muy buena para el equipo y, pues, se reflejan los resultados, ¿no? Y todos los que han entrado han resuelto de la mejor manera, hay unos que tienen que mejorar y otros que tienen que aportar más. Y, bueno, hemos formado un buen grupo humano. Yo creo que eso también ha sido un factor importante para nosotros. Esto que hemos conseguido de tantos partidos sin perder, pues, es trabajo, no es suerte, no es casualidad. Y hemos trabajado muy duro para eso. Y, bueno, también reconocer el apoyo de Daniel, nuestro presidente, de su familia, de todos los que trabajan en la oficina, de nuestros jugadores, del cuerpo técnico. Hoy vemos la capacidad que tiene la gente para venir y agradecerles porque muchos vienen de otras zonas y no es fácil. Y ha crecido la expectativa. Entonces, todo ese entorno ha creado un buen ambiente y estoy muy contento. Hay mucho por hacer todavía, todavía queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que no ha dejado de ser meritorio lo que hemos hecho dentro de hoy.